Amigos, la verdad es que las cosas para Paris Saint-Germain actualmente no están nada mal. El equipo parisino, si revisamos un poco la temporada, muy probablemente vuelvan a ganar la Liga de Francia, algo que ya nos tiene acostumbrados a pesar de que hace un par de temporadas no lo consiguieron, eso es otra historia. Pero a día de hoy están en primera posición, además en la Champions ya están en cuartos de final, un equipo que tiene un proyecto que está sobresaliendo un poco tomando en cuenta también salidas de Neymar Jr. en cuanto a la temporada pasada y también la de Messi. Pero el equipo va a tener cambios importantes, la salida de Mbappé ya es todo un hecho. Hoy te voy a hablar sobre todas las otras salidas que se vienen para el equipo y tienen que renovarse, por lo que muy pronto hablaremos sobre sus fichajes. Sin más dilación vamos a iniciar con estas salidas. Vamos a comenzar hablando por la salida que se viene, que ya es prácticamente un hecho. En todos lados ya lo dan por confirmado, Mbappé dejará el equipo parisino para poner rumbo al equipo de Real Madrid. Va a terminar su contrato al finalizar la temporada, hay muchos detalles sobre todo legales y se dice Mbappé tiene que dar parte de su prima de fichaje que recibirá por firmar con Real Madrid. Además de esto, muchos bonus que se pierde el futbolista, mucho dinero, pero con tal de llegar al proyecto merengue está dispuesto a todo. Todavía es bastante joven, con 25 años y para muchos uno de los mejores futbolistas actuales del planeta, que muy pronto podría ganar el Balón de Oro. ¿Tú qué opinas? Otra de las salidas que se avecina para el equipo sería el costarricense Keylor Navas, el arquero de 37 años, que está llamado a ser suplente, sobre todo por su edad y porque tiene a Donnarumma arriba de él. Aún así, bueno, pues es un arquero que ha sido tomado en cuenta, pero él quiere más minutos, por lo que salir es una opción. El siguiente que tenemos sería el futbolista Danilo Pereira, el cual actualmente tiene 32 años, llegó en 2021 al equipo parisino y ya suena para salir, a pesar de que todavía le queda contrato hasta 2025. Quieren renovar precisamente esta posición, traer un nuevo central, un nuevo pivote, por lo que este futbolista quedaría relegado. También existe la posibilidad de la salida de Marco Ausencio, el futbolista de nacionalidad española, que actualmente tiene 28 años. Llegó para esta temporada, inició bastante bien, pero la verdad es que se han visto disminuidos sus minutos después de una lesión, por lo que ya suena para terminar saliendo como cedido de regreso a la Liga de España. El siguiente de la lista, ahora estaríamos hablando sobre Xavi Simons, una de las joyas más prometedoras de Paris Saint-Germain. El futbolista, después de irse a Leipzig, parece que ha recobrado su nivel, y además ya lo están pidiendo para que lo compren definitivamente los de Leipzig, aunque también habrían ofertas de equipos más grandes como Bayern de Múnich, entre otros, para llevárselo. Siguiente de la lista, estaríamos hablando del lateral, Nordi Mukiele. El francés, que actualmente tiene 26 años, lleva desde 2022 en el equipo, también podría salir. No es que reciba muchos minutos, ya lo intentó fichar Bayern de Múnich anteriormente. Se dice, nuevamente irán a la carga por él después de las posibles salidas de futbolistas como Kimmich o Masraoui. Ahora hablaríamos sobre una salida que podría ser bastante dolorosa, y esta sería la de Achraf Hakimi. El marroquí, lateral por derecha de 25 años, que llegó para 2021 por 60 millones de euros, puede salir del equipo de Paris Saint-Germain rumbo a Real Madrid. Incluso se dice, Mbappé lo habría pedido para que llegue junto a él, además de mencionar que Real Madrid necesita un lateral sí o sí. Otra de las salidas que se podría venir, y en este caso es casi un hecho, la de Blaivin Kursawa. El francés lleva bastante tiempo en el equipo, desde, para ser exactos, 2015. Tiene 31 años, y bueno, ya va a terminar su contrato finalizando esta temporada y quedaría totalmente libre, por lo que de esta manera sería una salida prácticamente concretada. El siguiente de la lista, ahora estaríamos hablando sobre una joven joya del equipo, el cual es hermano de Kylian Mbappé, es Itan Mbappé. Futbolista de 17 años, que actualmente se ha recibido algunos minutos con el primer equipo, pero se dice, como Mbappé se va al Madrid, lo habría pedido para irse junto a él a Real Madrid, pero para la siguiente temporada, una operación que puede ser posible. Y la última de las salidas que tenemos en la lista, Sergio Rico, arquero, que tuvo bastantes problemas luego de recibir un golpe en la cabeza por un caballo. Esto ocasionó una lesión de la cual aún no se recupera, además de mencionar que su contrato termina finalizando la temporada. No se sabe si París lo renueve o qué vaya a pasar con este arquero.